No es que me valga madre la vida El dolor de la gente, el frío y el hambre La angustia está presente, el odio se siente El ambiente se pone caliente Cada segundo una mala noticia El mundo se ahoga en un mar de injusticia Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores Quiero bailar, quiero echarme a reír Y no pedir disculpas Ya estuvo bueno de tanto sufrir Yo quiero verte feliz Como la risa de un niño jugando sin miedo, sin prisa, sin preocupaciones Es alimento pa'l alma, un abrazo, mirarte a los ojos, sentirnos en calma No pierdas el tiempo, que el tiempo es bendito Jamás lo regalas ni queda poquito Que pa' querer y dejarse querer No hace falta que pidas permiso Quiero bailar, quiero echarme a reír Y no pedir disculpas Ya estuvo bueno de tanto sufrir Yo quiero verte feliz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!